Ya comienza Economía en Red, conducido por Santiago Bulat y los especialistas Federico González Rauco y Belén Fernández. Un espacio para poner en foco los temas centrales de la actualidad económica y social de nuestro país y el mundo. Economía en Red, una mirada joven para el oyente de hoy. Muy buenos días, bienvenidos a Economía en Red, los saluda Belén Fernández, Santiago Bulat está de vacaciones y Fede está llegando porque como siempre en diciembre la ciudad es un caos. Igualmente no estoy sola, me acompaña Martín Siracusa que es economista de la Unión por la Libertad y subsecretario de gestión administrativa del Ministerio de Seguridad. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por haber venido, es nuestro primer invitado acá en la radio así que te agradezco un montón. Bueno, y en este diciembre yo llegué más temprano, porque el caos es así. Ay, es caótico. ¿Puede salir bien o mal? Sí, por suerte a vos te salió bien y no me dejaron sola. Que te acompañé. Hoy vamos a tener un programa súper cargado, lo hablábamos un poco antes de salir al aire, porque la verdad que también es un diciembre un poco atípico, con la salida de Alfonso Prat-Guide a principio de esta semana, con los incidentes que hubo con Mauricio Macri hace dos días también en el interior. Digo, es como que venimos con un caudal de noticias importantes, vos mismo me decías que en el Ministerio tienen un caudal importante de trabajo. Es como que es un diciembre atípico. A mí me hace acordar un poco, más cuando fue la evaluación hace dos años, que fue un enero también atípico, con muchas movidas. O sea que vamos a tener un año cargado, por ende vamos a tener un programa cargado. En eso los norteamericanos la tienen más clara, porque ellos el presupuesto lo cortan en septiembre y octubre. Acá todo es a último momento. Acá todo es a último momento. Y como es el argentino, todo a altísimo momento. Vamos a estar hablando con Ignacio Oliveradol, un amigo periodista del diario Ámbito Financiero, que nos va a estar contando un poquito la interna, si un grosso lo queremos, un poquito la interna sobre la salida de Alfonso Prat-Guide y cómo será el nuevo ministro que estará asumiendo. ¿Cuál es, digamos, qué pasó, por qué se fue Alfonso? Y además se fue con un anuncio extraordinario que superó las expectativas con este blanqueo de capitales, que también fue una jugada un poco extraña, porque se estaba yendo, o sea, ya no era más el ministro, pero sin embargo fue él el que anunció el exitoso blanqueo de capitales, este sinceramiento fiscal. ¿Cómo viste vos esa noticia, Martín? Bueno, tuvo un año exitoso el ministro, pero en realidad creo que lo que nosotros tenemos que ver de todo esto es que renunció un ministro de Hacienda, no de Economía, ¿no? Porque ya había una lógica de trabajar la economía en equipo, de no tener superministros, de acercarse a lo que es una estructura como en cualquier parte del mundo, donde tenés un ministro de Energía, un ministro de Transporte, un ministro de Hacienda, uno de Finanzas, y no un ministro superpoderoso que maneja todo. Y fíjate cómo reaccionan los mercados, que no pasó nada. El dólar bajó un poquito, los bonos subieron un poquito, el blanqueo subió bien. Ahora se está volviendo a acomodar un poco. Entonces ahí es cuando vos te preguntás, bueno, a ver, comparemos de nuevo, porque hoy antes de venir lo que estaba contando, uno por uno, era cuántos ministros de Economía habíamos tenido. Y nosotros en el periodo democrático del 83 para acá tuvimos 25 ministros de Economía, 22 presidentes del Banco Central, y dije, vamos a compararlo con Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos vos solamente tuviste 4 presidentes de la FED en estos 30 años. O sea, los cambios hacen que haya como una cierta inestabilidad, y tiene que ver también con la inestabilidad económica que vivimos, y con los vaivenes que tiene la economía en la Argentina. Y por eso está bueno que la salida de un ministro no sea en una crisis, que la salida de un ministro tenga que ver con la decisión de dividir un ministerio de Economía en dos áreas, una es la de Hacienda, que tiene que ver con el presupuesto, y otra es la de Finanzas, que está la misma persona en el Ministerio de Finanzas, va a estar Caputo, que es la misma persona que era el secretario de Finanzas. O sea que no hay tanto cambio, y creo que eso la gente también lo percibió así. Por eso es tan bueno, y es positivo que un ministro pueda salir con un buen anuncio de un buen laburo que hizo durante todo el año. ¿Y te sorprendió la salida de Prat Guide, o era algo ya para vos predecible? No, yo no lo sabía, supongo que fue una decisión personal que tuvo que ver también con este cambio de armar dos ministerios. Pero no, la verdad que no se hablaba tanto tampoco del tema. No, 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 bueno, vamos a estar hablando, después justamente te invito a que, obviamente con Ignacio lo toquemos un poco más a fondo, y que hablemos también un poco de esto, de lo que decís vos, cuánto va a repercutir en el mercado. Tengamos en cuenta que también a nivel internacional es un año complicado, con el gobierno ahora de Trump, que va a asumir las elecciones que ganó en este enero que viene, digo, va a ser un año con que en los mercados va a haber un movimiento. ¿Cómo lo ves vos a nivel internacional? Bueno, hubo una sobre reacción de los mercados el día que ganó Trump, y después se fueron aplacando un poquito, se fueron acomodando, y tiene que ver también un poco con dos o tres cosas, pero en especial tiene que ver con que, por ejemplo, la presidenta de la Fed, que les cuento, es como el Banco Central de Estados Unidos, o sea que tiene decisiones como la inflación, tiene decisiones que tienen que ver con la tasa de interés, que para ellos son muy importantes, para el mundo también. Tiene dos años más de mandato, Janet Yellen, o sea que en la realidad de las cosas, lo que va a pasar en lo concreto no va a haber tanto cambio. Además en los distritos donde gana Donald Trump, son distritos en donde él va a tener que apostar más a la industria, por lo tanto tener un dólar muy fuerte no le conviene tanto, porque él también va a tener que apostar a esas industrias más tradicionales que los demócratas durante años dejaron de lado y fueron las zonas en donde siempre ganaban los demócratas y esta vuelta ganó Donald Trump. Ni siquiera te digo a los republicanos, porque no sé si es republicano del todo, pero bueno, ganó una propuesta diferente. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para Argentina si nosotros nos ponemos en la cabeza empezar a generar exportación de conocimiento, exportación de tecnología y de distintos, digamos, productos que por ahí no son tradicionales y no estamos tan acostumbrados a pensar, ¿no? Pero por ejemplo nosotros tenemos una empresa nacional que es INVAP que ha exportado centrales nucleares o satélites, o sea que tenemos una gran capacidad nosotros para ponernos a laburar en estas industrias de costos marginales ceros también, los software, el desarrollo de sistemas, de patentes y de un montón de cosas que es una oportunidad para Argentina. O sea que lo ves como una oportunidad y no como un problema, digamos. A mí no me gustan las profecías que después no se cumplen, así que yo lo veo como una oportunidad. Llegó Federico, bienvenido. Sí, sí. Con la lengua afuera. Me encanta que cada programa que arrancamos es que es la ciudad. Bueno, bienvenido, Fede. Muchas gracias y perdón. Estamos haciendo un poco, no pasa nada, estás perdonado, estamos haciendo un poco la introducción de lo que fue esta semana, que fue una semana más que movida con la salida de Alfonso Prat-Gay, estuvimos hablando un poco con Martín, anunciando un poco lo que va a ser también la entrevista que vamos a tener con Ignacio Olivera Dola, hablando un poco de lo que pasó bien, si era algo esperado o no, y estábamos también hablando un poco de afuera, lo que se espera para la economía afuera, cómo repercute la presidencia de Donald Trump y demás. Así que bueno, te pongo un poco en tema. Todo eso en 10 minutos. Todo eso, pero yo tengo un poder de habla muy espectacular, la verdad. Si haces entonces en 10 minutos yo voy a dejar de venir porque es el... Me vas a dejar sola, yo te agradezco que haya venido Martín, si no estaba hablando con las paredes. No, pido disculpas por el horario, si se complicó, es un caos. Pero sí, te agradezco por haber venido, la verdad es que hoy es un día... Nuestro primer invitado además. Nuestro primer invitado al piso, estamos... Aquí debutando, mirá vos. Y aburrando el piso con vos. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, gracias. La verdad que está bueno tenerte, te cuento un poco, la idea del programa es empezar... Las voces de siempre se escuchan, como digo, todo el tiempo. La idea es empezar a mostrar un poco las nuevas camadas, ya sea gente que está en partidos políticos, en consultoras, en organizaciones, donde sea, los que dentro de un par de años van a ser las cabezas, que hoy son subsecretarios, secretarios, segunda, tercera línea en consultoras o en ONGs, y por eso también queríamos hablar un poco con vos, porque vos hoy sos subsecretario del Ministerio de Seguridad, ni más ni menos. Subsecretario... Con todo el desafío que eso implica, ¿no? Y ya estamos hace un año y casi un mes. Eso te quiero preguntar, subsecretario de gestión administrativa. Tírame en un tuit, ¿qué hace un subsecretario de gestión administrativa? De todo un poco, punto. Perfecto. No, tenés todo el área del manejo de los recursos financieros, humanos, etc., del Ministerio de Seguridad, lo cual implica que un ministerio que tiene 1.500 empleados, tiene que administrar cuatro fuerzas de seguridad, que son la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tienen en conjunto 100.000 efectivos. O sea que estamos hablando de un presupuesto para el año que viene de 100.000 millones de pesos, que hay que administrarlo con mucha transparencia, con mucho control, y también con mucha inteligencia, ¿no? Porque este año una de las cosas que nos encontramos es que había una falta de equipamiento y de tecnología muy grande, y eso fue uno de los desafíos que nos pusimos. Así que este año iniciamos procedimientos de adquisición, de equipamiento, de tecnología de avanzada para fronteras, pero también cosas básicas como son las comunicaciones. A mí me contaba, cuando fue el episodio de los prófugos, ¿se acuerdan? Sí, hace un año. Hace un año. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? No sé si no es el aniversario, por ahí. Sí, debe ser, es por esta fecha. Es que estábamos todos sorprendidos, ¿no? Tan rápido nos venían a pasar estas cosas. Pero ahí aprendimos mucho. Ahí aprendimos, por ejemplo, que no había una coordinación. Y los mismos jefes de la fuerza te contaban que si se juntaban y hablaban, por ahí eran reprendidos por el poder político. En cambio nosotros apuntamos a que se coordinen, a que unen esfuerzos. Y cuando fue la búsqueda de los prófugos, las búsquedas nocturnas se hacían con linternas. Y no había comunicaciones. Entonces, para enlazar se usaban WhatsApp. Claro. No estoy diciendo nada. Sí, falta tecnología, digamos. Claro, sí. Faltaba tecnología. Algunas cosas se hicieron a lo largo del tiempo, pero se apuntaron siempre a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Era un ministerio nacional, pero en la ciudad. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es federalizar, de alguna manera, el ministerio. Creamos agencias regionales, agencias de inteligencia en distintas provincias. Y eso es un trabajo que, por ahí, hay muchas cosas en la gestión que en el primer año no se ven. Claro. Y que son las cosas más importantes que puede hacer la gestión. Así como algunas gestiones arman asociaciones ilícitas, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo contrario. A trabajar por cuestiones estructurales que después se van a empezar a ver. Y ahí la gente va a empezar a notar cómo la lucha contra el narcotráfico, o también otro tipo de medidas en otros ministerios. Medidas de infraestructura, empiezan a dar resultados que nos hacen vivir mejor. Hoy un poco la seguridad está como en el eje de la polémica con todos los casos que en la capital federal vinieron ocurriendo en la última semana. En este combo de noticias que veníamos hablando, la toma de la comisaría de Flores, el asesinato hace dos días en el hombre en Mataderos. Se está hablando también de unas internas entre la policía federal y la policía de la ciudad. ¿Cómo se maneja con todo esto? ¿Cómo se articula cuando también son policías muy corruptas o que ya vienen con una carga muy negativa? ¿Cómo se trabaja con todo esto? Mirá, yo creo que también hay mucho prejuicio. Creo que la mayor parte de la policía, y hablo en general, de todas las fuerzas de seguridad, es gente que da la vida para cuidar a los demás. Creo que ese honor está y no se perdió nunca. Sí es verdad que hace falta poner mecanismos de transparencia, como decía Perón, el hombre es bueno pero controlado es mejor. Y nosotros en ese sentido les pedimos a todos los policías, a los 100.000, que nos entregaran sus declaraciones juradas. Es algo que nunca se había hecho, a todos. Se hacía con los cargos altos, pero nosotros se los pedimos a todos y tuvimos una respuesta. Una aceptación. Sí, del 99% ya está todo presentado y el resto, por eso son casos muy puntuales que se irán corrigiendo. Pero yo me sorprendí, sinceramente, porque uno dice, mirá, le pido a todo el mundo en las declaraciones juradas cómo van a reaccionar. Y la verdad es que se pusieron del lado de la transparencia y del lado nuestro. ¿Y qué encontraron? Se analizan en el tiempo y no se pueden solamente ver una declaración y hay que ir comparando todos los años, ¿no? O sea, pero a priori todos la presentaron, a priori parece que está todo blanco. El hecho es... Cerró el blanco. Claro, en números generales cerramos el balance, digamos. Ahora hay que tener otro balance para poder compararlo. Claro. Pero en eso nos encontramos. Y respecto al tema de la seguridad, es muy sensible. La verdad es que vos podés trabajar un montón y podés saber que hay resultados. Nosotros tenemos cifras y estadísticas. Sabemos que el delito en la Ciudad de Buenos Aires bajó un 60%. Bajó en menos de la mitad. Pero cada vez que hay... En la provincia. En la Ciudad de Buenos Aires. Ah, en la provincia también bajó. ¿Desde el año pasado? Sí. Pero la verdad es que venir con cifras, cuando los casos son puntuales, no tiene mucho sentido. Hay que seguir trabajando y saber que cada vez que hay un delito, cada vez que muere una persona, como en este caso, un chico, es una sociedad que está cansada de todo esto. Y creo que, bueno, estamos trabajando... No, aparte se cuestiona a veces el accionar de la policía, porque en el caso del muerto en Mataderos, aparentemente la bala habría llegado de... sería una bala de la policía. O sea, que también... Después se dieron a conocer estos audios, que seguramente estás en tema, que dicen, nos mandamos una macana, tengan cuidado, hay que tener cuidado porque nos mandamos una macana, como reconociendo la propia policía que se mandó una macana. Entonces, ¿qué se hace quizás con estos casos en momentos como estos, donde está el ambiente demasiado caldeado? Es complejo, me imagino, y es un trabajo que es lo que decís vos, no va a llegar de la noche a la mañana. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con empezar a imaginar y a pensar la Argentina en el largo plazo. Lo que ustedes están haciendo en este programa tiene que ver con eso. La verdad que son estrategas, ¿no? Napoleón es tan orgulloso. No, pero es verdad, porque en Argentina el largo plazo está mal visto. Y es en general, en todas las áreas. La verdad que el tema puntual este que vos me contás, no tengo información, no lo conozco. Sí, siempre la justicia tiene que investigar. Y también creo yo que hay que diferenciar, y tener muy en claro, y la sociedad tiene que hacer esto, diferenciar entre el policía y el ladrón. Sí, no son lo mismo. No son lo mismo. El tipo que nos está cuidando y se juega la vida hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. A veces la justicia eso no lo tiene muy en claro. Los jueces no lo tienen muy en claro. Lo que decís vos del tema de la tecnología es algo que desde el ministerio van a poder, digamos, darle una ayuda importante. Bueno, este será el año en el que más chalecos, por ejemplo, se compraron en la historia. Chalecos antibalas. Y nosotros eso lo vimos como una política porque cuando llegamos descubrimos que había 25.000 chalecos vencidos. Lo cual es un problema porque cuál es el valor que vos le das a una persona, a un efectivo de la policía. Bueno, el valor de su vida. Igual te marco un par de cositas que dijiste. Dimos chalecos antibalas, se comunicaban por WhatsApp. O sea, siento como que agarraron en 2015 un ministerio de seguridad del 1284, más o menos. O sea, es increíble que haya habido tanta dejadez. Igual me interesa hablarle a Martín Siracusa y no al subsecretario. Uy, qué peligro. Es la parte más divertida. Sacate el cargo ahora. Sacate el cargo. Hace un año y dos meses estabas, bueno, esperando a ver qué pasaba. Yo me iba al Congreso. Hace un año y dos meses nosotros con Patricia estábamos recorriendo los canales de televisión. Yo la acompañaba a los programas porque ella hablaba mucho de economía. Y estábamos haciendo campaña. Ella iba, primera diputada de la ciudad, iba a ser la jefa del bloque. ¿Y vos te ibas a ir a ser asesor? Yo me iba con ella a trabajar en el Congreso. Y un día estábamos en un chungo antes de un programa, que no sé si no era el de Chiche. El de Chiche Gelbium ahí en Medellano. A veces paso por ese chungo y me acuerdo. Y me dice, primero me dijo que estaba enojada conmigo, porque yo me había peleado con una amiga. Le digo, pero nosotros nos peleamos y nos reconciliamos, no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que ahora quiero que trabajen muy juntos, muy en equipo. Y yo dije, bueno, algo, no sé, será por el tema del Congreso. Se viene complicado. Ya teníamos la lista de todos los proyectos que íbamos a presentar, todo. Y me dice, no, es que no vamos al Congreso. ¿Cómo que no vamos al Congreso? Y te sorprendió totalmente. Y yo tenía un presentimiento. ¿Viste cuando vos percibís algo pero no sabés bien qué? Y me dice, no, vamos al Ministerio de Seguridad. Y yo, bueno, me puse a llorar como un gil por la emoción. Porque además, cuando uno hace política mucho tiempo, y yo siempre hice política desde el 2003. O sea que siempre hice política desde el lado de la oposición. Ya haber ganado la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación, era un shock. Era algo nuevo. Acá hay que, es algo que nunca, no sé. De golpe te empezás a dar cuenta que las ideas y los proyectos no son solo ideas. Sino que las podés llevar adelante y las podés hacer y concretar. Y eso, y ves los resultados. Y eso es nuevo. Eso durante toda mi vida política nunca lo había podido hacer. Porque son muy pocas las cosas que salen en el legislativo. Y salen muy distintas a lo que vos te imaginaste al principio. Sí, sí. En cambio, en el Ejecutivo tenés que ser muy responsable. Porque las cosas salen. Y tener consecuencias. Y tenés que trabajar muy bien y con mucha responsabilidad para que las consecuencias sean muy buenas. Nosotros, este año, una de las cosas que trabajamos, que yo no me iba a esperar que iba a tener que trabajar en esto, era el tema salarial de las fuerzas. Gendarmería y prefectura. En especial que durante muchos años les venían dando los aumentos en unos suplementos que no pasaban a los jubilados, a los retirados. Claro. Entonces los retirados nunca les aumentaban y había muchos problemas con eso. En el 2012 hubo un levantamiento de las fuerzas por todo este tema. Entonces cuando a mí me da la ministra Bullrich, me dice, tenés que encargarte de este tema, tenés que nivelar estos sueldos. Yo, por supuesto, me llegué una responsable, una mochila enorme. Y fueron dos o tres meses de mucho trabajo, de mucho análisis, de mucha gente que además venía de la gestión anterior y tenía esa experiencia y ese background te sirve muchísimo. Igual ahí volviste con el cargo. Volviste con el cargo. Volviste con el cargo. Es que es muy difícil despegarse. No, que por eso. Porque este año aparecieron cinco. Bueno, a eso voy. Hace un año y dos meses estabas viendo el Congreso, viendo ver qué hacía. Tenía, dormía, por ejemplo. Eso, dormía. Tenía vida social, seguramente. Tenía amigos. ¿Cómo cambió tu día a día? Olvídate de lo laboral, o sea, lo extra laboral. Hay extra laboral. Sí, por supuesto. De hecho, viste que yo me hago los espacios. Quise venir, no quise hablar por teléfonos de la oficina porque no es lo mismo. No, seguro. No te conectás. Es muy difícil desconectarse cuando estás físicamente ahí porque te llegan flechas por todos lados, viste. Pero yo, lo primero que me recomendaron, un amigo que es diputado, que es Juan Pablo Arenaza, me dice, mirá, lo primero que tenés que hacer cuando tenés un cargo importante es un cable a tierra y no cambiar ciertas cosas de tu vida. Yo vengo en tren. Yo vengo en tren y en colectivo. Y me manejo en subte y no voy a dejar de hacerlo. Podría no hacerlo. Porque si querés podés tener chofer. Sí. Pero te desconectarías. Entonces, a mí esa cosa de mantenerme en mis cabales, si querés, ¿no? De que no se te suban las cosas a la cabeza y poder mantenerte con humildad. Fue una de las primeras cosas también que dijo Macri. Y prometo leer el libro de Mandela. Porque Macri toma a Mandela como ejemplo. Y cuando empezó el año le regaló a todos los ministros el libro de Mandela. Es una de las vacaciones que voy a poder leer. ¿Hay vacaciones? Supongo que sí, cortitas. ¿Hay fin de semana? Fin de semana, al principio no había nada. Al principio no. Y después lo que empezó a pasar es que había momentos en donde, bueno, por ahí tenés que dedicarle dos o tres horas un domingo, algo. Pero después el resto del domingo lo tenés para disfrutar en familia. Yo con eso soy muy estricto, ¿no? Todos los domingos con la familia. ¿Cuántos años tenés? Porque me sorprende que sos muy joven y dijiste que es del 2003 que estás en política. Pero soy del 85. Tengo 31. Muy bien. Tengo 30. Ah, bueno. No, porque yo pensé que tenías capacidad matemática. No, no, no. Las matemáticas no son mi fuerte, pero era fácil el año. Sí, sí. Bueno, igual te metiste en política muy chico. Y de chiquito, los 18. Pero estaba entre veterinaria y economía para estudiar. Una cosa, ¿viste? Que cuando sos chico... Yo estaba en lo mismo. ¿En serio? Y la intuición me dijo, no, lo tuyo es la política. Todo nació con los modelos de Naciones Unidas. Muchos chicos me cuentan que les pasa lo mismo. Es que ahí te das cuenta, ¿no? De si te gusta negociar, si te gusta convencer al otro. Te gusta la roca. Dar un discurso. La roca. Ahora no me gusta tanto la roca. Ahora me gusta más el tema de la... Claro. ¿Y cómo la ves a Patricia en el cargo de ministra? Muy bien. Fue un cargo que sorprendió en su momento. A mí no me sorprendió tanto porque en el año 2011, primero ella ya había tenido experiencia en toda la parte penitenciaria. Había sido secretaria de penitenciaría y había trabajado en cargos de seguridad. Pero después, en el 2011, que Carrió fue a candidata, Patricia iba a ser la ministra de seguridad. O sea que toda nuestra campaña fue apuntada al área de seguridad y ella tiene un gran conocimiento del tema. Pero lo que sí me encontré es una persona sumamente... No es que no supiera que era inteligente y madura, sino que me encontré con una persona totalmente a la altura. Claro. Si vos ves el gabinete, creo que no sé si hay otro que haya sido ministro. Creo que Patricia es la única de todo el gabinete nacional que ya había sido ministra nacional. Sí. Tendríamos que pensar uno por uno. Pensar uno por uno. Pero en general, si no es la única, es una de las pocas. Y eso le da una capacidad... Embareñado. Bueno. Bueno, claro. Claro, sí, es verdad. Igual creo que es otro bareñado el que está ahora que el que estaba el año pasado. No, no. Ah, es el mismo ministro. Ah, cambiaron muchas cosas igual. Lo hice por el Conicet y por el Lucha. Ok. En principio es el mismo. En principio. Me tenés que invitar. Sí, me encantaría. Seguro que viene. Sí, sí, me parece divertido. Pero sí, como te decía antes, está bueno que puedas seguir metiendo cortes. Y nosotros vamos un temita. Un segundo, ¿te quedás? Sí. Unos minutos más. Perfecto. Estás escuchando Economía en Red. Una mirada joven para el oyente de hoy. No. Oh, no. See you walking around like it's a funeral. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Economía en red! ¡Suscríbete! 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 En realidad hoy estamos en Santiago, porque está de vacaciones. Está pasándola muy bien en Colombia, así que nosotros nos estamos poniendo la camiseta sin él. Bueno, les voy a contar un poco, yo que soy supuestamente la especialista en mercado inmobiliario, un poco lo que son los fondos comunes de inversión. Es algo que viene a cuenta un poco del sinceramiento fiscal. No es para todo el mundo, es quizás para un grupo bastante reducido. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tener en cuenta que para ingresar al fondo común de inversión se necesita un mínimo de 250.000 dólares. Ahí es cuando decimos, bueno, es para justamente los más pudientes. Desde el mercado inmobiliario no están muy a favor o no están como muy expectantes a lo que pueda llegar a pasar con estos fondos. ¿Por qué? Porque tienen muchas ventajas, pero también ellos le encuentran algunas desventajas. Para los que estén pensando que tengan 250.000 dólares y estén pensando invertir en estos tipos de fondos, hay que tener en cuenta que la renta puede llegar a ser alta. La renta anual se estima que puede llegar a ser entre el 8 y el 12% anual en dólares, o sea que es interesante. Lindo. Sí, es un lindo negocio. Tengamos en cuenta que lo que buscan estos fondos es financiar proyectos inmobiliarios aprovechando la tasa cero. Porque al exterior, o sea, sincerizar, ¿qué palabra? Sincericidio, pensí que vas a decir. No, 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 me la busqué complicada. Muy de psicólogo. Al blanquear dinero es la única forma que no te cobran una tasa, digamos, de multa. Entonces es una buena forma, pero vos tenés inmovilizada durante 5 años la plata. Y también, obviamente, que estamos hablando de un ingreso mínimo alto. Por eso no es para todo el mundo. Y un tema que quizás se está debatiendo, pero puede llegar a ser una contra, es que quien tenga un fondo común de inversión debe pagar ganancias. O sea, si no llegara a pagar ganancias, esa renta que hablábamos antes, que es entre el 8 y el 12% anual, podría llegar a ser del 10%. Pero hoy, si se tiene en cuenta que se paga ganancias, se reduce al 8. Los metros cuadrados se van a ir revalorizando, porque en la Argentina el metro cuadrado cada vez va revalorizándose más. De hecho, ya se piensa que para el año que viene va a haber un 10%, entre un 10 y un 15%. Se va a incrementar los precios de los inmuebles en dólares. Por ende, la rentabilidad va a ser en dólares y se va a ir revalorizando. Es una buena forma, quizás, para quien tiene un buen caudal de dinero. Pero bueno, hay que evaluar estos pros y estos contras. No sé si lo conocen, los fondos comunes de inversiones. La realidad es que todavía no vienen moviendo demasiado al mercado. Hay muy pocos presentados. De hecho, inmobiliario hay uno solo por el momento. Pero hasta marzo del año que viene hay tiempo y seguramente, como se fue dando todo esto del sinceramiento, hasta último momento no va a mover demasiado la aguja. Obviamente que hay que tener en cuenta que, como dijimos inicialmente, es para un público muy especial que tiene un poder adquisitivo alto y no para el ahorrista medio o el que fue sincerando dinero que quizás sin cero o 100 mil dólares no va a poder ingresar en este fondo común de inversión y quizás ese caudal de dinero se va a ver invertido en la compra de un inmueble usado seguramente o van a sacar un crédito hipotecario y con la ayuda del crédito, más esta plata que se sinceró, se van a poder comprar un inmueble. Pero bueno, es una buena forma que hay que tener también en cuenta. Vamos a ir viendo cómo evoluciona y vamos a seguir comentando estos fondos comunes de inversión cómo van a desarrollarse el año que viene. Convengamos, igual que todo lo que es mercado de capitales en Argentina es nulo o casi nulo. Ah, yo te iba a decir tentador. Es que es tentador porque es nulo. Claro. Justamente, al ser muy chiquito, cualquier buena idea es muy rentable. Eso no es normal. Claro. O sea, vos me decís 8% en dólares. En dólares, 8, 10%. Es una locura. Y eso también te habla de lo chiquito que es el mercado y de cómo cualquier inversión te puede mover el mercado. Ayer estaba hablando con gente del mercado de capitales desde acá y me decían que hay 4 o 5 jugadores que es tan chiquito el mercado que con una colocación te pueden mover mucho los precios de activos. En la práctica no sé qué tan certero sea esto. O sea, cuánto poder de fijación de precios hay. Pero seguro, cuanto más chiquito es el mercado, más fácil es dominarlo. Y creo que esto es uno de los problemas que tiene el país. Y esto es sabido del impacto en desarrollo y en la economía que tiene un buen mercado de capitales. Y creo que este año se apuntó un poco a eso, sobre todo cuando fueron medidas de largo plazo. Este año, en términos de economía, ahora es un poco lo que vamos a hablar con Nacho Liberador, es un tema un poco para olvidar en términos de actividad, de consumo. No fue el mejor año. No era nada y tampoco fue muy distinto a lo que se esperaba. Nadie creía que este año Argentina iba a crecer. Más o menos nadie. Me gustó el más o menos nadie. Más o menos nadie. Así como creo que, al menos yo no conozco ningún analista económico que crea que el año que viene Argentina no va, o sea, que Argentina va a caer. Todo el mundo sabe que el año que viene Argentina va a crecer. Y lo que yo tengo planteado hace un tiempo, el tema no es 2017, el tema es 2018. ¿Por qué? Desde 2013 Argentina viene subiendo y cayendo, sube los años impares y caen los años pares. Para que sea en una idea nada más... Somos prolijos por lo menos. Por lo menos somos coherentes. Pero este año lo que es actividad económica, según Argentina mide actividad económica con dos indicadores. Uno trimestral y uno mensual. La idea es que el mensual permita dar un poco más de cortoplacismo al que es trimestral. Es el EMAE y el otro es el PBI. El PBI salió hace un tiempito ya y mostró para el tercer trimestre una caída, pero de 0,2%. Es básicamente nada y es como si hubiera estado estancado contra el segundo trimestre. Es decir, Argentina podría empezar a verse un piso en el tercer trimestre. A partir del cuarto trimestre, Argentina en octubre tiene, según el EMAE que es este dato mensual, es el estimador mensual de actividad económica, tocó un 0,0% de variación. Es decir, igual que en septiembre. Esto directamente ya es estadísticamente un piso. ¿Qué pasa? Esto ya había pasado en agosto-septiembre. El problema es que después se volvió a caer. La diferencia entre esta vez y agosto es que lo que se conoce como el EMAE tendencia ciclo, que es el que te mueve la tendencia más de largo plazo, es la primera vez en 13 meses que da 0. 0,0. Venía cayendo. Es decir, este podría ser un piso un poco más robusto que el que se había tocado antes. En los primeros 10 meses de este año, la economía cayó un 2,9%. La actividad económica. En 2014 había sido de 2,4%. Es decir, 2014 y 2016 son muy parecidos en un montón de cosas, tales como hubo un aumento del tipo de cambio, en 2014 fue un 20%, este año fue un 60%, 70%, 50%, depende de qué momento compares, no importa. Hubo ajuste de tasa de interés, pero este año se le sumó un ajuste de tarifas y un ajuste un poco más estructural en algunos componentes del gasto público, salvo el social, que creo que es el único que crece por encima de la inflación. Pero en términos generales fue muy parecido, salvo que este año hubo un poco más de ajuste de largo plazo. Esto podría ser este medio punto extra que se cayó este año. El tema es, de vuelta el año que viene se va a crecer, esto nadie lo duda, por dos cosas. Primero porque la cosecha de este año fue excelente, perdón, la siembra de este año fue excelente, lo que va a hacer la cosecha el año que viene. Y la siembra de este año también está anticipando el cambio de tendencia en términos institucionales, en temas de competitividad. Pero por todo lado también la base de comparación es muy baja. 2016 es un año contra que el que se crece es fácil. Ayer también salió, en estos días salió, la capacidad instalada, es decir, para hacerla muy simple, de cada 100 máquinas que hay, cuántas se usan en cada sector, y es algo así como un 70%, 68%. Es decir, Argentina tiene margen todavía para usar las máquinas que ya tiene sin hacer una inversión y empezar a crecer. Esto va a ser un poco lo que motorice 2017, y el tema de vuelta es ver qué pasa después de las elecciones. Qué pasa en un año electoral, qué pasa con un nuevo Ministro de Economía, y qué pasa con el déficit fiscal y la visión que los inversores tienen de Argentina. El discurso institucional es muy lindo, pero si eso no se lleva a la práctica puede generar problemas, si bien el Ministerio de Hacienda, ex Ministerio de Hacienda y Finanzas, reportaba, creo que semanalmente, las promesas de inversión, y llegaban a algo así como a 60.000 millones de dólares, en la práctica eso no se invirtieron 60.000 millones de dólares, lo cual también es lógico, nadie invierte de la nada 60.000 millones de dólares, o sea, los planes de inversiones llevan un año, seis meses, lo que fuere, es decir, todo esto empezaría a materializarse el año que viene. El famoso segundo semestre cumplió su objetivo, que era bajar la inflación, hay que ver a costa de qué, tasa de interés, menos consumo, y mayor demanda de dinero, estas tres cosas creo que fueron la explicación de la caída de la inflación, pero a esta inflación se llega teniendo la menor inflación promedio en el semestre desde 2009, es decir, el segundo semestre, en cuanto a inflación, cumplió su objetivo. Ahora, la inflación es solo una parte de la película. Estamos en línea con Ignacio Liberador, que es economista y periodista de ámbito financiero, ¿cómo estás Ignacio? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá, te agradezco que nos acompañes. Estoy en la calle, así que... Sí, se escucha un perro de fondo, Nacho, ¿dónde estás? ¿A vos te parece? Qué poco serio, Ignacio, así no podemos. Bueno, me daron acá en la calle, pero... Está muy bien, estás trabajando, así me gusta. Pero bueno, vos... Sí, todo bien. Lo que venía diciendo es, quería hablar un poco con vos de este cambio de ministro, o sea, cómo se termina 2016 y cómo se arranca 2017, más allá del repaso del año, que ya se hizo mil veces, es... Quiero que nos cuentes un poco tu visión de, ¿este cambio de ministro cambia algo, no cambia nada, es solo cambiar a alguien que tenía un poco más de peso específico por alguien que más allá de sus capacidades tiene menor peso propio? Bueno, sí, justamente para mí, en realidad lo que tenemos que esperar es que no haya prácticamente ningún cambio sobre el gradualismo fiscal que estábamos viendo. Esto un poco lo vimos en los mercados, ¿viste? La reacción que se vio en estos días, el dólar subiendo muy poco en el primer día y la bolsa cayendo menos de 2% en realidad... Primero, el hecho de que haya... ...político propio como para generar iniciativas y llegar con un plan económico propio, sino solo para... ...como para ser muy creativo, digamos. Martín, vos, ¿cómo ves el cambio de gabinete? Yo creo que hay que interpretar la lógica de equipo que tiene el presidente Macri. Creo que la idea inicial con el Ministerio de Economía fue eliminar la propuesta de un superministro, tener un equipo económico que discute, que debate, que a veces está de acuerdo, a veces no. Y creo que Duhovne acá tiene un papel muy importante porque además él es muy cercano a la gente y puede explicar mucho que es una demanda que la sociedad venía haciendo. Hay que explicar, hay que decirlo, que la integralidad de la política económica de acá a 4 años, a 5 años, y creo que puede entrar muy bien y encajar muy bien. También no creo que no tome decisiones, creo que va a ser ministro y eso con el tiempo también lo tiene que hacer valer, pero sí creo que hay que entender que hay una lógica de equipo que es así y no hay proyectos personales. Hay un proyecto que es el de todos los argentinos. Me parece en eso que se parece bastante al perfil de Néstor Kirchner que tenía subestimando un poco el cargo del ministro de Hacienda, ¿no? O sea, en realidad incluso hay muchos economistas que piensan que en el cargo del Ministerio de Hacienda se puede hacer muy poco, hay muy poco margen, porque está muy atado a la política siempre y porque hay decisiones, por ejemplo, de fondo que se tienen que tomar más por el lado monetario a veces. Entonces el ministro de Hacienda al final termina, sobre todo en este caso donde tiene todavía mucho más recortadas sus funciones, termina limitándose a ejecutar el presupuesto. ¿Ignacio, para vos era esperable esta salida de Prat-Gay o te sorprendió a vos particularmente? Se venía anticipando muchísimo, pero obviamente el día que se conoció fue una bomba, digamos, ¿no? La verdad que nadie esperaba ni siquiera el timing, que creo que fue bastante acertado igual, que decidió el gobierno. Me parece que sorprendió a todos, pero que debe haber sido una de las salidas de ministros de Economía menos rubidosas en el mercado, ¿no? Sí, de hecho fue él quien anunció al día siguiente, ya fuera del Ministerio, el éxito del sinceramiento fiscal. ¿Cómo lo viste esto? Sí, bueno, la verdad que hay varias cosas que en realidad él debería poder mostrar como exitosas y que se le deberían atribuir a él, a pesar de que todavía no se vean los resultados. El blanqueo era uno, que bueno, él se adelantó a informarlo, y después el tema de la reactivación, ahí como lo venía escuchando ustedes, hay un rebote en el cuarto trimestre, que obviamente en los indicadores se va a terminar viendo más tangible, sobre todo para el diciembre ya tenemos un número positivo, pero todo eso por ahora no está descontado, la gente no lo percibe demasiado, por lo menos no se lo ve en los medios, y todavía no tuvo la oportunidad de anunciarlo formalmente el gobierno. Eso le va a tocar a los nuevos ministros, digamos, va a ser una cosecha del buen trabajo que se haya hecho, por lo menos en esta parte, que van a tener el nuevo equipo de programas. Sí, sinceramente yo creo que tampoco el tema de actividad es algo que se perciba mucho en lo que es la opinión pública, es decir, un EMAE que dé 0,5 positivo no le importa a nadie, o sea, nos importa a nosotros, pero a grandes rasgos no le importa a nadie. Sí creo que el dato que va a empezar a mover un poco la opinión pública es el dato de inflación de diciembre y enero, que ponele que van a dar 1,5 y pico, 1,5 o por ahí, pero van a bajar mucho el anual, porque van a estar comparándose contra datos de 4% anual, y van a bajar el anual a algo así como un 37, 36%, y bajarla en 2, 3 meses tanto, eso sí va a ser algo capitalizable, porque ahí ya perdés esta inflación de arriba del 40%, y creo que la línea psicológica del 40% es enorme, y en cuanto a la actividad que pueda tener o no, ya no se conoce mucho de lo que va a ser el gabinete de Jóvenes, pero se está hablando de que una de las personas que va a estar puede ser uno de los asesores que hoy está en jefatura de gabinete, uno de los asesores de Quintana, lo cual ya muestra una parte de, bueno, se va a Prat-Gay por diferencias con jefatura de gabinete, y está entrando alguien de jefatura de gabinete, es decir, ya hay un, empieza a haber un poco de marcada de cancha. Igual sobre el dato de inflación, del que hablabas, tampoco para mí los medios y la gente están viendo por ahí lo positivo que se está viendo en ese sentido, el dato de 1,6% de noviembre, para mí fue un éxito, y empezó a marcar que el central está logrando que la inflación vaya convergiendo al 1,5% y anualizando la actividad cerca de 20%, eso le va permitiendo acercarse a la meta del año que viene, pero cuando se lo dio a conocer, se habló de la inflación acumulada, de que todavía no bajaba como se esperaba, o sea, para mí hay como una subestimación del trabajo que se está haciendo en ese lado, que obviamente dentro de unos meses se va a ver, pero todavía para mí los medios y la opinión pública como que todavía no sé si lo están viendo demasiado. No, yo te digo que para mí lo pueden empezar a ver porque uno cuando habla, por ejemplo, del EVAX, que está a 24% y es más que la inflación de acá a un año, el grueso de la gente, la contestación es, bueno, sí, pero la inflación es 40%, con lo cual se está comparando inflación pasada con inflación futura, hay mucha mezcla en eso, creo que empezar a bajar la pasada, más que nada también por lo que es inercia inflacionaria, eso, por eso te hablaba de la barrera psicológica. Sí, y pasa también con el dato interanual de crecimiento, o sea, los diarios, o sea, para mí ya no es novedad que la recesión, o sea, todos sabemos que estamos en recesión hace un año, la noticia tiene que ser si estamos saliendo o no, y para saber si estamos saliendo o no es contra el margen, o sea, medir mes a mes qué está pasando, con respecto al mes anterior, ahora obviamente quitando la estacionalidad, pero comparándote contra los últimos meses que son de recesión, no contra el último año en donde la actividad estaba todavía más pujante, digamos. ¿Sabés lo que yo siento, Nacho? Que muchas de las metas, que hay que poner en discusión las metas, en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de déficit, más allá de que se pueda discutir lo fino, en general, las metas estaban planteadas en este día que vos dijiste del gradualismo de acá a dos, tres años más. Y esto es como, la imagen que a mí se me viene es como la de un avión, ¿no? Que se venía, viste, venís en picada, ¿viste que los pilotos apagan el motor cuando están entrenando? Bueno, una cosa así. Y poder, claro, poder planearlo. Vos me decís, mirá, la tendencia a largo plazo es un 0%, y ese 0% lo que está pasando es que vos agarraste un avión que venía en picada y lo estabilizaste. Y ahora podés empezar a subir, pero si no haces esto, siempre vas a seguir cayendo. Y yo creo que, más allá de que uno pueda discutir el fino, o debatir el fino, en general, este año fue eso, fue estabilizar una economía que podría haber sido, a ver, podría haber sido una crisis, si no lo fue. Y es la primera vez que un ministro se va a hacer una crisis. Sí, sí. Bueno, eso es imposible también de que se vea, ¿no? Porque también el camino por ahí irremediable que tenía la economía argentina al principio del primer semestre, si no se hacía nada, o si no se hacía todo el ajuste monetario que se hizo, era el de una hiperinflación y una devaluación mucho mayor a la que terminamos viendo. Y eso es imposible por ahí de transmitir, ¿no? O sea, se evitó algo que no terminó, concretándose, digamos, por lo menos en la sensación de la gente, pero la verdad que el camino que empezaba a tener la economía argentina era muy peligroso, y nada, bueno, el mérito está en las autoridades del Banco Central, sobre todo que lo vieron, tuvieron una buena visión en ese momento, porque no, la gente no, en ningún momento midió eso como una crisis. Sí, sí, no, lo de Sturzener este año fue, yo creo que fue de los mejores ministros, de los mejores funcionarios. Sí, fue un acto fallido. Sí, sí, no, pues estaba pensando en Prat-Gal, que creo que también lo que hizo fue muy bueno, más allá de no poder reducir el déficit, y va a no poder, no sé, no sé a qué se debió, pero que el déficit fiscal no pudo caer tanto como se esperaba, que igual creo que la meta se va a cumplir. Vamos a cumplir la meta, estamos en 300 mil millones de déficit, y la meta era 378 mil. Creo que también como la economía cayó, no se llega a percibir la caída, pero sí creo que Prat-Gal y su ministro se están yendo con muchos logros, que también creo que hay un poco lo que decía Nacho del timing, se está yendo antes de poder capitalizar esos logros. Nacho, perspectivas para 2017, ¿cómo lo ves? Mirá, me parece un poco en línea con lo que veníamos diciendo, no creo que Lujo me tenga mucho margen para cambiar las cosas, está todo trazado en el presupuesto, por ejemplo, o sea, ya hay metas fiscales que respetar, metas inflacionarias, hay un dólar que ya se fijó en el presupuesto, que es más o menos la estimación que tiene el gobierno, por ahí lo más difícil en la primera parte del año va a ser el tema de paritarias y el tarifario, me imagino igual que al revés, que este año va a ser de recuperación del salario en términos reales, si el Banco Central logra mantener la inflación en las metas que se fijó. Si es así, no va a haber demasiados problemas para el gobierno y debería encauzarse socialmente la cosa, porque se tienen mucho menos problemas que los que se vieron en este último trimestre, desde el punto de vista social. O sea, que vos estás viendo un 2017, más allá de crecimiento, o sea, que se va a empezar a palpar socialmente eso. Sí, exactamente. En realidad ya lo tuviste, hay una recuperación del salario en esta última parte del año, pero esto a medida que va bajando la inflación es cada vez más fuerte, porque las paritarias se permitieron una recomposición, después hubo también alguna decisión del gobierno de hacer recomposiciones, en algunos casos por única vez, para las AUH o las jubilaciones, después la reparación histórica, o sea, hay todo por ahí una mejora en los ingresos nominales de la gente, que en un contexto de caída de la inflación, después de eso se causa un aumento del poder de compra. Y para ir terminando, ¿cuánto pensás que va a estar la inflación el año que viene? ¿Qué números manejas vos? Para mí, o sea, debo ser, obviamente soy el más optimista por ahí de todos mis colegas, y soy más optimista que vos, Belén, seguramente, pero para mí va a estar más cerca del 17%, que es lo que se fijó el Banco Central. Muy optimista lo tuyo. Se juega, porque Federico Sturzenegas se juega demasiado con esas cifras, y el mercado no ve que no cumple con sus metas, pone en riesgo su credibilidad, bueno, no me quiero adelantar, digamos, pero también pondría en juego su papel y su cargo, digamos. Creo que él se va a jugar todo para cumplir con ese 17%, y lo está haciendo, de hecho, manteniendo la tasa cerca del 25%, cuando muchos le pidieron que la bajara. O sea, para él la prioridad, es tener un número más cercano a esa cifra durante este año, seguro. Y tiene instrumentos para lograrlo, digamos. Sí, sí, vamos, dentro de un año, volvemos a hablar. Dale. A ver si tenías razón o no. Bueno, fijate que este, no sé, por ejemplo, los que hablaron de un blanqueo que no iba a ser demasiado exitoso, son los mismos que hoy están diciendo que la inflación no va a comparecer al 20% anualizado, y que no rebote en el último trimestre. O sea, hoy, para mí, hay muchas fallas en las predicciones de los que fueron pesimistas, ¿eh? O sea, y, o sea, como periodista, a veces hay que asumir un costo por parecer, o decir cosas que al final parecen oficialistas, digamos. O sea, no es que, para mí uno tiene que buscar lo que cree que se va a terminar dando. Sí. Y la verdad que ahora lo que se viene confirmando, sobre todo en el blanqueo y en la inflación, es que las cosas se dieron como esperaba el gobierno. Sí, eso vi que lo tuiteaste, lo tuiteaste ayer. Sí. Y sí, lo del blanqueo es, en los 90.000 millones, que encima faltan tres meses, todavía fue totalmente inesperado. Pero, va, inesperado. Creo que 90.000 millones, o sea, se esperaba un éxito del blanqueo. Pero no es la cifra. Pero ponele 70, 80.000 millones, 90 fue... Y te faltan todos los inmuebles. Por eso, falta inmuebles. No había incentivo a hacerlo ahora. Y falta inmuebles, que también eso va a ser una gran parte, va a superar los 100.000. Yo había escuchado en el mercado 100.000 millones, o sea, había, obviamente cuando lo escuchabas decías, no, o sea, era una locura, pero había gente dentro del mercado, dentro del gobierno incluso, que te hablaba de 100.000 millones. Gracias, gracias Nacho, por haber participado de nuestro programa, y la verdad que siempre es un gusto escucharte. Bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Un abrazo grande. Ignacio Oliver Adol, bueno, economista y periodista de ámbito financiero. Economía en red. Santiago Bulat está en Radio Conexión Abierta. Gracias. Bueno, último programa del año. Pasó muy rápido. El año, los programas, este programa. Este programa. Y el año también. El año también. A mí particularmente se me pasó muy rápido, no sé ustedes. A Martín, no quiero ni imaginar lo rápido que se le pasó. Yo siento que pasaron 10 días y 5 años al mismo tiempo. Es como, fue tan intenso todo. Pero no, la verdad fue un año raro, o sea, Bueno, ya lo hablamos el otro día con Sergio Bernstein, pasó de todo internacionalmente, se murieron todos los actores que uno quería. Una lista negra increíble. Todos los cantantes. Eso fue feo. Pasa que también nosotros capaz que no lo sentimos tanto, porque el 2015 en Argentina fue enorme también. Todos los años son muy intensos en Argentina. Pero no, pero el 2015 fue, creo que fue insoportable, y lindo a la vez. 2016 también fue enorme. Pero bueno, ya lo cerramos. El sábado es el último día del año, y el jueves estamos acá. Nos volvemos a encontrar. El año que viene, estamos de vuelta con Economía en Red. Que tengan todos una gran noche el sábado, que arranquen mejor el domingo. Y lo mejor para este 2017 que empieza, que ojalá se pronostique lo que venimos diciendo, un buen año a nivel económico, y un crecimiento también para este país. Y el domingo supuestamente hay lluvia, que sea el arranque con la lluvia de dólares. Mejor, siguen en sus casas el primero. No, bueno, listo. Van a todo. Martín, muchas gracias por venirte al piso. Gracias por invitarme. Y bueno, será hasta los jueves que viene, por este mismo Vaticanal. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.